Tengo la inmensa suerte de poder presentar a una enorme profesional, que encima es una gran amiga, que es Isabel Baquedano, que nos va a hablar de Encarnación Cabré, y su ponencia se titula Miss Congress, Encarnación Cabré creando profesión. Isabel Baquedano Beltrán es doctora en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, es además facultativa del Cuerpo de Museos del Ministerio de Cultura, ha trabajado como conservadora en el Departamento de Difusión del Museo del Traje, como responsable de los depósitos del Museo Nacional Centro de Arte de la Sofía en otras instituciones y como jefa del Departamento de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico Regional de Madrid. Su formación y experiencia profesional se ha centrado de forma prioritaria en la arqueología de campo e investigación, con intereses muy diversos en el campo del patrimonio. Ha colaborado en exposiciones temporales, ha sido vocal asesor de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura, ha trabajado como técnico de apoyo del Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y publicado diversos trabajos, además de participar en congresos y otros foros especializados en diversos campos del patrimonio. En la actualidad es jefa del Área de Protección en esta casa de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Isabel, cuando quieras. Buenos días otra vez a todos. Voy a hablar de Encarnación Cabré, como pone aquí. Ya entenderán a lo largo, en la mitad de la conferencia, porque la he titulado Miss Congress, creando profesión. Es una figura. Estamos un poco las mujeres que nos dedicamos a otras mujeres. Y me he dado cuenta con las comunicaciones anteriores, las aportaciones. Somos mujeres que, por una cuestión u otra, en mi caso fue la casualidad de conocer al hijo pequeño de Encarnación Cabré, que me presentó a su madre cuando yo estaba empezando a estudiar arqueología. Y cuando nos acercamos a estas mujeres nos ha cambiado la vida. En mi caso me ha cambiado la vida absolutamente a nivel emocional. Me dio la oportunidad de tener otra familia, a la que adoro y con la que me siento muy identificada. Me dio la oportunidad de conocer que las mujeres existimos desde la perspectiva del trabajo y de la profesión. Yo la considero mi maestra desde el punto de vista de la arqueología. He escrito algunas aportaciones sobre su vida. Y ahora también, como Tania, estoy con mi famoso libro este de Encarnación Cabré, que ya acabaré. Pero tengo que buscar mucha documentación en archivos para intentar centrar su vida lo más posible. Desde el punto de vista de lo difícil que es buscar a veces a estas mujeres. En el caso de Encarna, yo tengo la suerte de haber convivido con ella 30 años, de haber aprendido mucha de la arqueología que sé de ella. Por eso he puesto lo de Creando Profesión, porque es una figura invisibilizada. Mucha gente no conoce a Encarnación Cabré. Yo creo que por dos motivos fundamentales. Cuando vuelva Tania, le diré que es una de sus mujeres del 27, de las desconocidas. Aquí se la presento a ella y a todos los que no la conozcáis. Y ha estado invisibilizada por eso, por las circunstancias históricas vitales de su vida. Que borraron de un plumazo a todas las mujeres. Y ella ha tenido, bajo mi punto de vista, y es una percepción personal, como otras muchas que diré a lo largo de mi charla, una doble invisibilización. Porque era mujer y, además, porque era una mujer de derechas. ¿Esto qué quiero decir con ello? Que muchas de las mujeres de estas generaciones, de la generación del 14, del 27, básicamente, que son de las que vamos a hablar aquí, alguna del 98, la izquierda ha reivindicado algunas, muy pocas, pero algunas de sus mujeres. La derecha jamás lo ha hecho. Yo entiendo que esto es porque se iban del marco de su planteamiento de lo que tenían que ser las mujeres. Los ángeles del hogar, que les he dicho en la introducción. Entonces, no podían sacar a sus propias mujeres que también existieron. Y estoy contando lo que ha dicho, que es una generación de la amistad. Lo verán en algunas de las diapositivas o de las fotos que pongo. Para ver que esta generación de mujeres valerosas y con criterio y empuje que son la base en la que nos apoyamos las demás arqueólogas, en mi caso, para seguir trabajando con honestidad y profesionalidad, eran amigas entre ellas, independientemente de las ideologías. Encarnación Cabre, esta es la foto del pasaporte del año 33, que luego verán. Es la foto más conocida de ella y no me extraña porque no se puede estar más guapa, para bien y para mal. Porque, claro, como era guapa además, pues eso también es otro problema, ¿no? Que ya irán ustedes viendo a lo largo de la conferencia. Nace en el año 11, es hija de Juan Cabre y de Antonia Herreros, que les voy a presentar inmediatamente después, estas dos personas. No se puede entender ni la vocación, ni cuál fue la extravagancia de Encarna, de elegir una carrera como es hacer arqueología de campo. O sea, entra en la universidad, ya lo ven y lo ha contado antes muy bien Consuelo, con muchas mujeres que ven en la filosofía y letras la posibilidad de tener un desarrollo profesional en el campo de los museos, de las bibliotecas y de los archivos. Pero hacer arqueología de campo no. De hecho, también en eso es una rara avis porque en el contexto internacional, en el momento que Encarna está haciendo arqueología de campo, no hay mujeres que sean arqueólogas en el sentido de mancharse, de trabajar y de estructurar la ciencia arqueológica. En ninguna parte de Europa, no las hay en Francia, no las hay en Inglaterra y hay alguna que empieza a trabajar también muy poco en Egipto. Las que existen anteriores a ella, a nivel europeo, para ponerlas un poco en el concierto de cuál es su formación y cómo funciona, por eso ponía lo de Creando Profesión, son mujeres que acompañan a sus maridos normalmente y que trabajan con ellos, pero están invisibilizadas a través de ellos y además no tienen la solida formación científica que tuvo Encarnación Cabré para desarrollar esta carrera tan extravagante. La vida de Encarna no se puede entender sin la vida de sus padres, como todo el mundo. En eso estoy de acuerdo con lo que decía Consuelo antes, que son mujeres que a los 11 años, ya os presentaré un papelito escrito por ella, piden que se las deje entrar en el instituto, porque son la élite no social, pero sí cultural. Sus padres tienen empeño en que las hijas, sus hijas, se estudien y se formen y esto es trascendental. En el caso de Juan Cabré, también yo creo que su propia biografía, como todas las biografías están encadenadas, igual que yo entiendo que la mía está encadenada con la de su hija, la de su hija, por supuesto, estaba encadenada con la suya y Juan Cabré es uno de los primeros arqueólogos de España, para mí el mejor arqueólogo de la primera mitad del siglo XX. No es una percepción personal, que lo es, sino yo creo que es una percepción científica, puesto que él, aunque no… ahora hablo de su formación muy breve para que entienda lo de su hija. Él entra en el equipo de Gómez Moreno en el año 17 y Gómez Moreno manda a todos sus delfines, la gente que él estaba formando, los hombres que iban a encabezar la arqueología en España, a todos los manda a excavar con Juan Cabré. Y les dice, oiga usted, váyase a excavar con Juan Cabré. O sea, que por algo será. Y ahí están también todos sus trabajos científicos, que todavía no son solo historiográficos, sino que la gente que hacemos arqueología nos seguimos apoyando en sus trabajos. Juan Cabré tiene un equipo limitadísimo, que es su mujer, que le ayuda, una figura también colosal por lo entrañable y por la… Los orígenes de los dos son humildes, son trabajadores del campo. Esto los diferencia totalmente a Juan Cabré de todo lo que es la gran arqueología y los grandes arqueólogos del siglo XIX y XX, que como dice Margarita Díaz Andreu, cuando coges el diccionario de los arqueólogos barra arqueología de España, todos son hijos de grandes propietarios, burgueses altos, y las grandes, el marqués de Cerralbo, los grandes puestos dentro de la administración están llevados por la burguesía. Esto que hace que Juan Cabré, que estudia, como muchos españoles, en un seminario por su condición más humilde, y dadas las dotes que tiene, básicamente de excepcional dibujante, hace bellas artes. También ha mencionado antes Consuelo que bellas artes en ese momento no es una carrera universitaria, es una maestría, una carrera técnica. Esto lastra durante toda la vida la figura de Juan Cabré, porque siempre que se van a meter con él, se meten por esa línea. Es que no es universitario, no tiene la formación. Entonces está bien como colaborador, sus trabajos son estupendos, pero le falta el pedigree de la familia y el pedigree de... ¿Por qué ha hecho estos discursos de su padre dentro de la vida de Encarna? Porque sin saber esto, estas dos cosas, que es un señor muy de derechas, de hecho, él es carlista y por eso entra en relación con el marqués de Cerralbo, y luego veremos algunas fotografías y algunas imágenes alusivas a eso. Sin eso y sin conocer un poco el machaque, perdónenme, la cotidianidad que él sufre por su no formación, ya que solo es licenciado en bellas artes, hace, yo creo, que él se preocupe muchísimo de que sus dos hijos tengan una educación, la mejor educación que se pueda tener, para que no sufran un poco este desprecio que él debió de sufrir, y no es una percepción personal, porque hay muchos textos que así lo recogen a lo largo de su vida profesional. Con respecto a su madre, pues es una mujer prácticamente analfabeta en un principio, que se forma sola. Esto no es nada extraordinario. Casi todas las mujeres del siglo XIX en España eran analfabetas, o sea, que no es ni un mérito ni un dimérito, es una situación real. Y ella, el equipo de investigación de Juan Cabré, que según me contaba Encarna, no recordaba a su padre en ningún momento de su vida que no estuviese trabajando. El único absueto que tenía era la mesa de doce, la de los domingos. Entonces, el equipo era su mujer, su hija y él. ¿Por qué digo esto? Porque Encarna, cuando está en el instituto, ya es una arqueóloga. Ya va con su padre a excavar, ya tiene trabajo de campo, tiene profesión, ¿no? Y es una de las cosas que les quería señalar. Esto es una copia de la partida de nacimiento, que la he recogido dentro del archivo regional de la Comunidad de Madrid, del Instituto Cardenal Cisneros. Lo pongo porque está firmado por ella. Este no está firmado por ello. Este es donde dice quiénes son los orígenes, todas estas cosas. Y luego ya empieza a contar la vida de Encarna. Encarna nace en 1911, les he dicho. Es la primogénita de la familia Cabré-Herreros. Y luego tiene un hermano, Enrique, que nacerá diez años más tarde, en 1921. Los primeros años de la vida de Encarna, la os pasa en un pueblo que es Santa María de Huerta, en Soria. Y les pongo algunas fotos de ella, hechas por su padre, en los jardines del Palacio del Marqués de Cerralbo. Ella no vivía en este palacio, sino que vivía en la casa de sus abuelos maternos, que descienden de esta localidad. Y ella me contaba a mí, en los innumerables cafés que durante 30 años nos hemos tomado, que recordaba esta infancia. El primer recuerdo que tenía ella era de su madre poniendo el suelo a la casa de sus abuelos. Y como ella era celtista, por eso yo lo soy también en mi formación, por eso les digo que las vidas van concatenadas, yo he hecho mi tesis doctoral de un trabajo que hizo ella y que les voy a presentar aquí. Y ella era celtista porque su padre dejó el arte rupestre y se fue a la cultura ibérica y la cultura celta a definirla en España. Y yo soy celtista por ella, porque si ella hubiese sido cocinero, pero de los de la cocina, no restaurador, pues a lo mejor no se me pegaban las croquetas, no lo sé, pero esa es la influencia que ha tenido en mi vida. Entonces, Encarna contaba que la casa de sus abuelos era como una casa celta de las que ella había excavado en las cogotas. Esto para los que no son arqueólogos ya les digo yo lo que es. Una casa de tres habitaciones unidas unas con otras, con el suelo de barro y de 30 a 40 metros, que son sus orígenes familiares. Eso es un problema también que me gustaría que Tania escuchase, que la gente humilde no tenemos biografías. Nuestros abuelos es lo máximo que conocemos. Solo de la gente importante somos capaces de tener archivos. Entonces, estas personas que tienen un origen familiar de una extracción social baja, es difícil encontrar algo más allá de lo que eran sus abuelos. Al Marqués de Cerralbo no sabemos de dónde viene desde que le hicieron a don Marqués y era el 17 y probablemente anterior. Entonces, creo que es una cosa que también tienen que tener en cuenta la gente que quiera estudiar o se enfrente a estudiar alguna biografía de algunas personas como estas. Esto lo he puesto un poco para que vean ustedes cuál era la educación. Son unas máximas morales para las niñas de Pilar Pascual, estas las he cogido de un museito muy pequeño, que es la Fundación Cerral, que está en El Pito. Se hizo un aula para enseñar a toda la gente de Cudillero, bueno, a todos los chicos y las chicas, los niños de la pedanía. La familia Cerral se hizo un colegio, que ahora es el instituto, es un edificio muy interesante y es una vida muy interesante también. Entonces, las máximas estas eran para chicos y chicas, pero tenían mayor arraigo las de las mujeres. Y ya ven ustedes lo que dicen, ¿no? Nada busques con ansia. Esto es lo que enseñaban, además, por ejemplo, de floricultura, confección, saber poner la mesa, modales y las cuatro normas básicas. Las he puesto un poco para que pongan en contexto la labor titánica de todas estas mujeres cuando van al instituto y tienen que formarse junto con los hombres que estaban educados, como decía Consuelo en su intervención, para ser productivos. Entonces, a ellas las enseñan cosas tan brutales como estas. Nada busques con ansia y con anhelo, sino el cambio que conduce al cielo. La oración tierna purifica el alma y el triste corazón vuelve la calma. Ama a tu Dios con íntima ternura y de su profesión siempre segura. O luego trata a pobres y ricos, hija mía, con amabilidad y cortesía. Quien tiene caridad y un alma pura de las faltas ajenas no murmura. Huye de la mordaz y la chismosa, como de una serpiente venenosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todas estas máximas que estaban en todos los colegios nos dan un poco cuál era el pensamiento de la educación. Ella va, cuando tiene, en el año 17, su padre deja los estudios de arte rupestre, lo que ella llamaba subiderrante, que no propiciaba tener casa en Madrid, y entonces se vienen a vivir a Madrid otra vez. Entonces, a ella, su padre, ¿dónde la mete a estudiar? Pues al Colegio Sagrado Corazón. ¿Por qué? Pues porque el Sagrado Corazón está dentro de la idea católica que tenía su familia y, segundo, es un colegio muy especial. Los colegios del Sagrado Corazón surgen en Francia en 1850 y se dedican a cultivar a las élites de los países por donde se va desarrollando este colegio. Entonces, ella va al Sagrado Corazón de la calle Leganitos, que está donde está ahora la plaza de España, se destruye la guerra y, a partir de... Bueno, eso son unas fotos de cómo era el colegio. Y abajo les he puesto un recorte, que no sé si se ve bien de prensa, que es la pequeña historia de la energía solar en España. Es una, esta que cogí del ABC porque Encarno me contaba que ella, cuando estaba en el Colegio Sagrado Corazón, aparte, ella decía siempre que a las monjas le habían dado una inseguridad en sí misma que no había podido superar a lo largo de los años por este tipo de educación, aunque ya les digo que es el mejor colegio, uno de los mejores colegios en cuanto a la formación sólida que da a las niñas que van al colegio. Y ella recordaba que había agua caliente para lavarse las manos y que había, creía, placas solares o una cosa así. Pues esto es verdad, lo busqué y hay un señor, que este es el recorte, que dice que en el año 21 hay unas placas solares, que son las primeras, es un señor, no podía ser de otro sitio, el puerto de Santa María, claro, que se da cuenta de lo que es la goma, el plástico y el calor. Entonces, hace una patente que la hacen en el año 21, coge la patente. Y uno de los primeros sitios donde va es el colegio, bueno, aparte de algunas cosas en Andalucía, es este Colegio del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, le he puesto como un recuerdo de ella, de escuela, de qué suponían las monjas para ella. Estos son los espacios cotidianos donde ella está a partir del año 22, que son el Museo Cerralbo, del que hablaré, aunque no es el tema, pero circunstancialmente lo trataré. Y luego he puesto una fotografía de lo que era la Universidad Central, que es donde ella estudió, y ahí estaba también el Colegio San Isidro. El Sagrado Corazón dependía del Colegio San Isidro y por eso fue ella ahí. Esta es la solicitud de ingreso que hace ella, que no se ve muy bien, porque está un poquito clara, con su firma de encarnación Cabré, en la que le dice al director del colegio que quiere entrar, que tiene 11 años, se presenta, quién es, de quién es hija, no sé cuántos, y que quiere entrar en el Instituto Cardenal Cisneros. Son imágenes del archivo regional y estos son algunos de los datos del archivo. Entonces, he puesto, en el año 26 hay un cambio en la educación y entonces ella lo que pide, que está en este papelito de aquí abajo, he cogido un trozo, también el excelentísimo director del instituto, es que le deje ponerse los estudios del año 26. Y esto es también otra solicitud de cuando ella va a ir a la universidad. Esta es toda la familia, son dos fotos de dos años distintos, de todos al completo en uno de los patios del Museo Cerralbo, donde viven a partir del año 22. Por eso lo pongo como uno de sus espacios cotidianos. Y esto es encarna en algunas excavaciones. En este caso, en el año 28, que ya está acabando el instituto y va a la universidad, ya les he dicho que acompaña a su padre, igual que a su madre, vive en una famosa tienda de campaña durante varios meses, por la geografía española, excavando en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, la excavación de Azaila la he puesto aquí en el año 28. Es esta foto que está aquí. Juan Cabré tiene que volver a Madrid porque le llaman del ministerio y se queda ella a cargo de toda la excavación. Y bueno, es cuando aparece un importante túmulo. En fin, lo que les quiero decir con esto es que justo en el momento antes de empezar la universidad, ella ya tiene un bagaje como arqueóloga. Y de hecho me decía, no podía ser otra cosa en mi vida. O sea, su carrera la marcó su mundo cotidiano. Su padre, su madre y que su padre era un loco que estaba todo el día trabajando. Entonces, como estaba todo el día trabajando y todo el día en el campo y todo el día excavando, pues ella todo el día detrás de su padre como su madre. Su hermano, que era más pequeño, pues se libró de esta alergia. Esto es la necrópolis de las Cogotas en el año 29, cuando ella entra en la universidad. Lleva los cuadernos. Esta es la famosa tienda donde ellos vivían, esta de aquí abajo. Son algunas fotos de su madre, su hermano y ella también, al lado de la... sacando la necrópolis. Y esta foto la he puesto para que se den cuenta un poco de... Yo pongo creando profesión porque encarna, igual que era su padre, porque aprendió del mejor. Ya se lo he dicho al principio. Es una arqueóloga todoterreno. Está en el campo, trabaja con textos. Luego se lo explicaré con la necrópolis de la Osera, que es en la que yo estoy. Y empieza a hacer fotografías. Las fotografías que aparecen en la publicación de las Cogotas del año 30 y 32, donde aparece su padre, son fotografías que hace ella. Esto es bastante interesante porque la fotografía... Juan Cabré es de las primeras personas, que la utilizan como técnica documental. De hecho, hay una exposición en el año 2004 que recoge todo esto y parte de su archivo. Y ella, desde el principio, hace fotografías con las cámaras de su padre. Y, de hecho, en el archivo Cabré, del que hablaré después, en el crucero por el Mediterráneo, hay muchísimas fotografías maravillosas que hace ella, porque lo tiene interiorizado dentro de sus trabajos. Esto de la Universidad Española es que sabía que iba a hablar ella, no quiero decir nada, pero no me podía negar, o sea, no poner el cuadro de Pellicer, que se llama Las universitarias. Es de 1934 y que, bueno, aparte que me parece maravilloso la postura, la imagen y todo, solo que un pintor sea capaz de coger en uno de sus cuadros esa imagen de las universitarias, quiere decir primero el asombro que suponía el que estas personas estuviesen ahí y después, pues un poco, la novedad para estar en este cuadro. Esta es una diapositiva que he puesto de sus compañeras. Aquí sí que estoy con Tania en que debería llamarse la generación de la amistad, porque son gente que, independientemente de su ideología, se tratan, se conocen y colaboran. Entonces, de ellas, bueno, pues Josefa García Morente, luego les hablaré de ellas al hablar del crucero, María Abraña, María Luisa Galván era su íntima amiga, María Luisa Untiberos, todas estas hacen museos, básicamente, como van a hablar de las mujeres de los museos, yo pongo a estas porque eran amigas, hay otras muchas y porque ella tenía una relación personal. Y luego abajo les he puesto el examen de licenciatura de Merce Montañola. Merce Montañola es tres años más joven que en Carna Cabré, también monta el museo arqueológico o ayuda a montar el museo arqueológico de Barcelona y así es como se examinaba, fuera del aula, con los compañeros y debajo he puesto una foto de Ángela. Ángela es una de las sagas de las barnes, que eran Dorotea, Adela, Petra y Ángela es la pequeña. La pongo porque Barnés, ya saben ustedes, fue ministro de Educación, o sea que era la antítesis en cuanto a ideario político de Juan Cabré y sin embargo sus hijas eran amigas, coincidieron en la universidad y coinciden también en el crucero por el Mediterráneo. Ángela también es depurada después de la guerra, no me toca hablar de ella, pero es una figura muy interesante también, bueno, como todas ellas, y es muy gracioso porque su padre decía, mis hijas que estudien, mis hijos que se casen. Entonces, para que lo vean ustedes, Ángela fue una arabista maravillosa, era profesora de la universidad, o sea que tuvo una vida paralela con Encarna y a las dos las depuraron y se quedaron en su casa después de la guerra y bueno, pues he querido poner esta foto porque ella está rememorando ese mítico crucero por el Mediterráneo. Aquí está porque he puesto mis congres, esto es un artículo que se publica en la prensa francesa en el año 30 y voy a leérmelo porque no me lo sé de memoria, pero entiendo que es muy interesante para que ustedes vean un poco de qué estamos hablando en estas jornadas. Entonces, hacen una mención en este artículo a Encarna por su intervención en el Congreso de Arqueología de Barcelona del año 29 y el artículo este dice En 1930, con ocasión de la celebrrima exposición de Barcelona, se publicó en la prensa gala un artículo en el que se pone como ejemplo de la modernización del país entre otras mujeres Bueno, no, esto lo pongo, esto lo he dicho yo, ¿eh? Encarna, no, estaba aquí abajo Se llama así La andaluza de Barcelona Se ha convertido en médico abogado La mujer española moderna ha tomado conciencia de ella misma Las andaluzas sueñan tendidas cómodamente sobre sus divanes, detrás de las cancelas de sus ventanas, como mujeres en un harén Las madrileñas y las catalanas solo salen acompañadas de su carabina El resto, complacientes, no son más que las heroínas de leyenda con el mismo tratamiento que los bandidos de los que habla Teofil Gautier Al mismo tiempo que el andamieje de sus cabellos cargados de bucles y de prendedores que prácticamente les impedía mover la cabeza Se ha desplomado todo el edificio de prejuicios que las mantenía encerradas entre las paredes del cinegeo Si Sansón perdió su fuerza al perder sus cabellos largos Las mujeres españolas se han hecho cortar los suyos Como las chinas se cortan las coletas cuando toman conciencia de que han errado Apenas en pocos años han atravesado las etapas muy largas recorridas por las mujeres en los países más desarrollados Tienen derecho a voto y a todas las carreras universitarias Todas se les han abierto Abogadas, doctoras en medicina, farmacéuticas, dentistas Son muy numerosas Y el periodismo y la literatura se han encumbrado con las aportaciones del elemento femenino Aquí les voy a hacer un excursos en este párrafo Cuando habla de que las mujeres votan Se refiere a las elecciones municipales aprobadas por Primo de Rivera en el año 26 En las que podían votar las mujeres ya muy mayores que estuviesen solteras o viudas Nunca las casadas porque si votaban algo contrario a sus maridos podían tener disputas en su casa Entonces para evitar las disputas no se dejó a las mujeres casadas que pudiesen votar En el Congreso de los Diputados en 1931 se da el voto a las mujeres en España Y tengo aquí unas cifras para que ustedes se den cuenta de que no somos un país tan cavernícola o cavernario como era O por lo menos en ese momento no lo éramos Porque los primeros países que dan el voto a la mujer fueron Nueva Zelanda en 1893 Australia en 1902 Finlandia en 1906 Noruega en 1913 Dinamarca en 1915 Uruguay en el 17 Países Bajos en el 19 Reino Unido en el 18 después de la guerra para premiarles los esfuerzos de la guerra Pero tenían que ser mayores de 30 años A partir del 28 ya todas En Estados Unidos en el año 20 Pero tienen que tener en cuenta que a las negras no se les reconoció el derecho al voto hasta el año 65 En Italia en el 46 Y en Francia donde se publica esta noticia de forma asombrosa No se aprobaría hasta el año 1944 después de la segunda guerra mundial Sigo con los franceses Muchas de estas jóvenes mujeres que apenas sobrepasan la adolescencia Hacen reportajes por el mundo sola Sin idea de matrimonios ni firteos Con actitudes de libertad y camaradería Cara a cara con los hombres Ideas que acaban de penetrar en Francia Pero que tenían ya antes de la guerra inglesas y americanas En los demás países ha habido una transformación gradual En España por el contrario una transformación brusca Que ha hecho que la mujer tome conciencia de su independencia En Barcelona una playa de mujeres periodistas La Pompidur, Clarisa La jovencísima y encantadora María Luisa Morales Giran en torno a las glorias nacionales de Cataluña Desde hace mucho reconocidas Entre las que destaca la ilustre Rosario Catalá Las universidades rebosan de estudiantes En todas las provincias de España Encontramos mujeres que se dedican a los estudios más arduos y engorrosos Y es verdaderamente curiosos Como ejemplo dicen Que en el Congreso de Arqueología Que se ha celebrado últimamente en Barcelona Verdes envolverse entre los sabios más reconocidos de Europa Entre sus canosas cabezas Con los rostros adornados con gafas de oro Una jovencísima niña con largos bucles rubios Tan sutil y delicada Que parecía una muñeca La señorita Encarnación Cabre Y sobre todo verlas poner una comunicación rica y documentada De una aridez y erudición Llevadas al extremo sobre el culto solar en la edad del bronce A sus 17 años Pues ya en España El valor no tiene edad Ella ha participado Ya en el estudio De excavaciones de Azaila En la necrópolis de Atienza Haciendo arqueología Y en cuanto a arte Ha realizado una memoria de gran valor Sobre una obra inédita del pintor Navarrete Apodado El Mudo En esferas superiores La mujer trabaja con ardor Con las exposiciones de Barcelona y Sevilla En los estándar En los recintos de prensa En los congresos Las empleadas femeninas Ganan en número y capacidad de trabajos A los empleados hombres Las españolas han puesto en esta labor Un entusiasmo que no conocíamos Tanto es así Que uno de los aportes del feminismo La organización de la semana femenina Que se celebró en enero en Barcelona La señorita Carmen Can Me decía Esta exposición de la acción femenina Es ante todo un himno al trabajo Que ennoblece todo Y que eleva al menos a la categoría De peón caminero A las más humildes Su instalación es un monumento Erigido a la glorificación de aquellas Que ya han llegado A los más altos destinos Y un recordatorio Para las demás Todas las que vienen detrás Qué orgullo Lleno de respeto El que de estas mujeres Que no deben nada A su existencia Que no sea el resultado De su propio esfuerzo Felizmente Cada vez son más raras Las que viven de su padre De su marido O de sus rentas Afortunadamente Son poco numerosas Bueno, no les voy a seguir leyendo el artículo Porque entonces no les cuento su vida Pero es para que vean ustedes De qué estamos hablando Estas son sus excavaciones en la osera De las que yo después he hecho la tesis El trabajo arqueológico Es impecable Y me ha permitido a mí Después de 60 años Retomar Y hacer muchos estudios Por ejemplo De arqueoastronomía Que no se habían hecho en el país Gracias a que ellos no solo excavan Sino que dejan las cosas en su sitio Y eso posibilita los trabajos posteriores No solo su documentación Que es toda esta De cómo era la excavación Las fotografías Etcétera Ella acaba en el 32 Se presenta las oposiciones Bueno, firma las oposiciones De museos, bibliotecas Y en el archivo En el archivo Cabré Hay también un temario De una oposición Para ser restaurador Del Museo Arqueológico Nacional Pero, bueno Nada más acabar la carrera El crucero por el Mediterráneo Voy a hablar poco de él Ya está ahí una foto de Cams Porque no me da tiempo Pero en este crucero Ella va ya como profesora El número de alumnas Es bastante grande Aparecen los documentos Con esa categoría El camarote primero En el número 109 Este crucero duró un mes y medio Conocieron directamente Las más importantes civilizaciones Bañadas por este mar Previamente explicadas Por los mejores especialistas Que a la sazón Eran también sus maestros Y amigos de su padre Manuel Gómez Moreno O Elías Torno Fue una experiencia única En la que se encontró Entre otras con las que Les he puesto la foto antes Para que las conociesen María Brañas O María Luisa Oliveros Etcétera Y luego otras mujeres Que también le he puesto la foto José Efa García Morente A pesar de que el crucero Fue organizado por su padre O Carmen Marañón Renunciaron al viaje Porque sus novios No las dejaban ir Entonces para que vean Un poco ustedes Cómo va Y luego en esta línea No me gustaría dejar pasar Algunas actitudes Machistas del profesorado Por ejemplo Hugo Vermaier Puso de manifiesto Que no se reunía Ni daba clase Nada más que A los estudiantes masculinos Y con ellos Hacía trabajo de campo Y seminario No permitió Que hubiese ninguna mujer Estos son algunas De las documentaciones Que he encontrado De Encarna Cuando acaba la carrera Aunque se había Presenta Y de hecho Están los papeles anteriores Para estar en la universidad Perdón Para acceder a bibliotecas Y museos Y la plaza de restauradora Lo que es verdad Es que a ella le dan Esto tiene Un más de varios documentos En los que están La solicitud Que hace ella A la JAI Como a la Junta de Ampliación De Estudios Del año 34 Que le dan una beca Y ella la pide Para estudiar Etnografía Y prehistoria El sitio Que le parece Más prestigioso Y de hecho Así lo ha sido Durante mucho tiempo Que es Alemania En Berlín Y en Hamburgo Para seguir Con su trabajo Arqueológico Y luego pide Otra En el año 35 Hace un viaje De estudios Para ir A varios países Para ver Museología Y museografía Con su padre Su padre Que en ese momento Es el director Del Museo Cerralbo Va a ver Las nuevas instalaciones Museográficas De museos En Europa Y la hija Va a estudiar A coger información Sobre su tesis Que era sobre Armamento En la edad del hierro Es bastante interesante Porque a veces Cuando Las pocas veces Que hablan de su padre O hablan de este viaje Y tan Siempre dicen El otro día Estuve en una tesis doctoral Magnífica Sobre la figura De su padre Y entonces Uno de los miembros Del tribunal Dijo Si se llevaba A la niña de viaje Para que Fuese aprendiendo Pues no No se llevaba A la niña de viaje Su padre Le dieron la beca En el año 34 Y como su padre No sabía idiomas Y en carna Sabía hablar Perfectamente Alemán Francés Y entendía el inglés Tuvo que esperar A que su hija Acabase el curso Y pidió a la hija Que le pospusiese En la esta Para ir con su hija Que a la vez Era su traductora Entonces Es un poco Para ver un poco Cómo interpretamos Estas historias Ella es beca La beca en Alemania En el año 34 Estos son unas fotos La anverso y el reverso Que manda a sus padres Entonces dice Un grupo a la puerta De su casa Y dice que había Tres romanos Un griego Un finlandés Una señora Y su esposo De Sudáfrica Un chino De Java Y una españolita Que ya conocéis Bonita mezcla Pone No es verdad Pues todos Nos entendemos muy bien Somos muy amigos Y nos entendemos Perfectamente en alemán Y luego es una foto Desde lo que se ve Desde su habitación Cuando está trabajando Esto es otra Nota de prensa De sus excavaciones La cueva de los Casares Como no tengo tiempo Pues me la voy a saltar Pero vamos Ustedes se crea Que arqueológicamente El trabajo de encarnación Es la bomba Porque no solo fotografía Registra Hace dibujos Todos los calcos De la cueva esta De paleolítica Que según dice La Bate Breul En este Le toman la palabra En este artículo Del 35 Abajo están todos ellos La familia Con su hermano Ya ha crecido En la puerta de la cueva Dice que es una De los yacimientos Más importantes Y como ven ustedes Ella va con mono vaquero Iba con mono vaquero Desde los años 20 Cuando iba a excavar Esto se lo hago notar Porque a nosotras Que vamos todas con pantalones Nos parece normal Pero que sepan ustedes Que a las mujeres en España Hasta los años 20 Solo llevaban pantalones Algunas locas Porque montaban en bicicleta En el retiro Pero si se les ocurría Salir fuera Las decían Lo más grande Porque no No es una prenda Adecuada Para las mujeres Entonces El trabajo de Encarna Siempre fue una extravagancia Esto es la visita A los museos Del año 35 Con las anotaciones Que ella hace Del armamento Y de la cultura material Su trabajo Su tesis doctoral Que no pudo hacer Sobre las espadas Y puñales De la edad del hierro Era un tema marginal Ha seguido siendo un tema marginal Hasta los años A finales de los 90 Que un profesor De la universidad autónoma Ha hecho su tesis Sobre la falcata Este tema marginal Bueno La forma de trabajo Que tenía ella Es interesantísimo Pero como me va a pasar Alicia el papel De los cinco minutos No se la puedo contar Me la preguntan si quieren Pero esto es un poco Un resumen De lo que ella hacía Estos son los alumnos De García Morente Entre los que ellos estaban Entre los que ella estaba He puesto aquí Ella como alumna De García Morente Durante el curso 33-34 Fue profesora encargada De historia y geografía En dos grupos De cuarto Del Instituto Escuela De Madrid Y profesora ayudante Del departamento de arte Dirigido por Elías Tolmo En la Universidad Complutense Entre el año 34 Entre el año 34 Y 36 Perteneció al grupo De las misiones del arte Dirigido por Gómez Moreno Del Centro de Estudios Históricos Siéndole encomendadas Las conferencias En el Círculo de Bellas Artes El Teatro de la Latina O el Ateneo de Bilbao Y en el 34 Realiza un viaje a Marruecos En calidad de profesora Del Instituto Escuela De Madrid Con esta institución Y en el mismo año Viaja como profesora A Alemania Y durante su estancia Da clases básicamente De arte español He querido hablar aquí Del Instituto Escuela Porque bueno Es una institución Muy importante Que yo paso solo De puntillas Lo único que les quería Hacer notar Es que bueno Ya les he dicho La afiliación política Que tenía Encarna y su familia Y ahora hablaré un poco De lo que pasa Durante la guerra Cuando a su padre Le depuran En el año 39 Le acusan De colaboracionista Con el régimen Anterior Con la República Y ponen como Uno de los datos Fundamentales Que está en el expediente De depuración Que fíjate Como eran de rojos Que su hija Daba clases En el Instituto Escuela Esto es el papel Uno de los papeles Que tengo yo Sobre El que le dan En la universidad De profesora Del año 35-36 En el año 36 Les piden A todos los profesores Que digan que están Ellos se quedan En Madrid Entonces ella va Pero se paralizan Las clases Y también En el archivo documental De la familia Cabré En el año 39 En el expediente De depuración De su padre Hay una carta En la que pide El reingreso A la universidad Como profesora Que evidentemente No le hicieron ni caso Una postola antigua Del cuartel de la montaña Que para los que no lo sepan Estaba justo Donde está ahora El templo de Debot Ahí empieza la guerra En Madrid Con el bombardeo Del cuartel de la montaña Y justo enfrente Está el Museo Cerralbo Ellos viven en ese momento En el Museo Cerralbo Hay un documento De Juan Cabré Un diario De todo lo que pasa En la guerra En el museo Y el salvamiento Del museo Es un tema Que no me da tiempo A tratar Solo lo quiero mencionar Para que ustedes lo sepan Hay más de 50.000 piezas Ellos se juegan la vida Físicamente Entran dos bombas En el museo Que no explotan Pero una casi les mata Tienen que salir de allí En un momento determinado Su padre sigue yendo Todos los días Al museo Solo sale una plaza Una pieza De todo el museo Que es el cuadro del Greco Y este es el acta De salida Del cuadro El resto de la colección Más de 50.000 piezas Entre piezas De arte Arqueología Y también el archivo Lo guardan Entre ellos Y la gente Que había en el museo De hecho Emparedan Por ejemplo Los documentos Del marqués De Cerralbo Los que tienen que ver Con el carlismo Ya que era el jefe Del carlismo En España Esto es muy importante Porque muchos documentos De estos momentos Se queman Porque son muy peligrosos Ellos nos emparedan En una escalera Y en una remodelación Que ha habido del museo Han aparecido Y ha hecho posible Que haya una tesis En la que se basan Está publicada Hace dos o tres años Me parece Un chico ha trabajado Sobre esto Sobre la figura del marqués Y a través de los documentos Que ellos salvaron O sea que no solo Fueron las obras de arte Sino toda la documentación Otro trabajo Que hace ella De salvamiento Es en el Museo Arqueológico Nacional Y también en el Museo Antropológico Este muy poco conocido Lo acabo Bueno Me invitó Alicia A dar una conferencia Y en el texto Hablo un poco de esto Ella como conoce Está habituada Ya han visto ustedes Que vivía En los dos palacios Del marqués Aunque sea de pasada En el de Soria Y en el de aquí Conoce muy bien Desde pequeña Toda la colección Cerralbo Y también las excavaciones De su padre Entonces mientras está En el Museo Arqueológico Nacional Hace el salvamento Y empaquetar Todas estas colecciones De los yacimientos De su padre Y del marqués Y luego también Como dibuja muy bien La encargan En los ficheros del arte Que son unos ficheros En los que están Las piezas No solo de las colecciones Del Estado Sino de gente de fuera Que tiene sus obras Y las da también Para que se las protejan Y luego ir a A recuperarlas Pues estos archivos A ellos les dan una papeleta Y esas papeletas También las hace en carna Su padre es director Del Museo Cerralbo Ya lo he dicho Y también ocasionalmente Del Museo Etnográfico de Madrid Del Antropológico Porque no había otra persona Que pudiese ser director Que ocupase el cargo Entonces cuando ya Él es director Del Museo Antropológico También se encargan De empaquetar Y llevar casi toda la colección Al Museo Arqueológico Nacional Es muy interesante Pero se van a quedar Sin saberlo El por qué Una colección La llevan al Antropológico Y el otro Se empeñan en que se quede En el museo Porque no me da tiempo En el año 39 Le hacen una depuración Como a todos los funcionarios A él le echan Del Museo Cerralbo A ella no lo admiten En la universidad En ese año Se casa este su marido Con Francisco Moral La guerra Bueno, ellos se conocían Es una historia curiosa también Porque el padre Su suegro Era profesor de ella De matemáticas En el Instituto Cardenal Cisneros Entonces ella siempre me contaba Que era nefasta Con las matemáticas Que no, que no Y entonces su suegro Debía de tener Una paciencia infinita Y tuvieron una buenísima relación Como alumna Porque según ella No era capaz Entonces cuando ella Se va a Alemania Su marido es 10 años Mayor que ella Pero cuando se va a Alemania Su marido está allí Formándose, estudiando Y entonces Le dice su padre Pues que Y ellos se conocen En el viaje a Alemania Aunque no se No tienen una relación Nada más que de amistad Cuando acaba la guerra Deciden casarse La guerra Acaba con la progresión De estas mujeres En su vida civil Expulsándolas De los puestos Que habían conseguido En la universidad Ocultando su visibilidad Pública Y además Dada la sensibilidad De Encarna Que era una persona Muy especial Pues también Influyó negativamente En su espíritu Y con las cosas Que le hicieron a su padre Pues decidió meterse Porque tampoco tenía Otra acción Ya que le habían cerrado Toda su trayectoria profesional La cercenaron En este momento Pues se casa Con Francisco Morán Y tiene ocho hijos Algunos de los cuales Me enorgullece mucho Que están aquí En la sala Oyéndome No sé por qué Porque se saben La vida de su madre Mejor que yo Pero son mis fans Entonces Un beso a todos Voy a hablar un poco Rápidamente Ya lo sé De su marido Su marido Nace en Zamora Diez años antes En el 1 Y muere en Madrid En el 84 Cuando en el año 82 Hacen un homenaje A su padre Por el centenario De su nacimiento Me contaba El hijo de Encarna Juan Que su padre Se quedó muy sorprendido De lo importantes Que habían sido Su madre O sea Su mujer Y su suegro Porque no tenía Conciencia De la importancia De ellos Él era un hombre También maravilloso Y muy importante Super formado Es el padre De la meteorología En España Por si alguna vez Hacen alguna cosa De estas Tienen algunas publicaciones Por ahí Desarrolló Una importantísima labor En la Universidad Complutense De hecho Si van a físicas Hay una Esta fotografía No esta no Otra Que está también guapo Está allí En la entrada Porque era investigador Del CSIC Sabía idiomas En fin Era una persona Muy formada Tienen ocho hijos Esta es la fotografía De sus hijos La vida privada Pongo a su padre Porque su padre Siempre estuvo pendiente En su propia vida Estos son cosas Que hacía ella Mientras tenía Sus ocho hijos Le ayudaban Su madre Y su tía Paquita Y ella dibujaba Ese Belén Lo hizo ella Y he puesto aquí La imagen De una obra Muy importante Todavía muy importante Para los que estudiamos Arqueología Que es La zona sexta De la necrópolis De la Osera La publica ella En el año 50 Su padre muere En el año 47 Esto para ella Es horrible Porque considera Que ha defraudado A su padre Porque no le ha acompañado Después Por todas estas historias En el transcurso Del trabajo Entonces coge Una de las zonas De la necrópolis Y la publica Y me contaba Por todos los dibujos Que los hace ella Que muchas veces Tenía que repetir Las láminas Que hacía plumilla Porque estaba Dándole el pecho A uno de los hijos Tres hijos Me parece Por ahí Que ya habían nacido Ella llorando A moco tendido Mientras hacía las lamineras Y si no se sonaba A moco en condiciones Pues si le caía una lámina La tenía que repetir Entonces así Es como han trabajado Estos son parte De sus publicaciones Su proyección científica Es impresionante Bueno he puesto dos Esta y esta Para jardar Porque las hemos hecho juntas Y a mí me gusta mucho Y quiero que se fijen en esta Es en el congreso De celtíberos En uno de ellos Burillo le pide a Encarna Que haga una publicación Sobre espadas y puñales Ella coge Todo lo que tenía De su tesis Porque lo ha guardado todo Hace la publicación Y a partir de esa publicación Para que vean ustedes Un poco Lo que La importancia del lenguaje Y de cómo decimos las cosas Que Sada Que es el profesor Que les he dicho Que había hecho la tesis Sobre Sobre En Encarna Cabré Toda la periodización Del armamento céltico Lo hizo ella Lo publicó en los 90 Y no se ha superado Lo único malo que hace Es que ella era muy barroca Y entonces habla de La fase de esplendor De la espada no sé qué Los hombres que son más listos Por en fase 1, fase 2 y fase 3 Pero si ustedes ven fase 1, fase 2 y fase 3 Encontrarán la espada de esplendor La época no sé qué Y el declinar del mundo Entonces bueno Pues yo lo quiero reconocer No me dejaría no poner la foto De todos sus Cabré y Morán Y toda su familia Que es el legado fundamental Que ella De lo que estaba más orgullosa Aunque yo creo que debería estar Muy orgullosa también De su propia vida Esta es ella Con algunos de los homenajes Le hacen un homenaje El gobierno de Aragón En el año 91 Le da la medalla de honor Los homenajes han sido bastantes He puesto esta fotografía De la exposición de su padre Sobre la fotografía documental En el 2004 Un año antes de morirse Y pusimos ahí ¿Verdad Juan? A su tío y a ella Para que estuviesen los tres Cabrés juntos Luego aquí abajo Hay algunos de los nietos Entonces es bastante curiosa La fotografía de ellos Este es su hermano Su hermano hace otra cosa Es ingeniero Es mayor Yo creo que tiene un punto De amargura Con todo lo que es la arqueología Que solo la recuperó Al final de su vida Están sus sobrinos aquí Pueden hablar Sí, ya estoy acabando Pero es que no puedo dejar No hablar de él Un minuto Perdón Entonces ellos hace Por ejemplo Su hijo Enrique Quería ser arqueólogo Pero no lo es Porque no le pareció bien A su padre Por todo este maltrato De la vida Todos ellos donan Toda la colección Yo quiero acabar con esto La familia Cabré Es una familia Inmensamente generosa Acabo de verdad Encarna Con ocho hijos Y durante 60 años Guardó todo el legado documental De su padre Que se ha cedido A la universidad autónoma Entonces ahora Hay un archivo documental Familia Cabré Donde están todas las excavaciones Con los trabajos Publicados e inéditos Tanto de su padre Como de ella Aparte de eso Tenían unas colecciones De arte Y de arqueología Su padre Que era muy normal En esa época La dividieron los dos hermanos Ellos han cedido Toda la colección De arqueología Algunas obras De cuadros De su padre Parte de Toda la biblioteca Y eso es Lo que es ahora El museo de Calaceite Que es el padre Donde nació Es el pueblo Donde nació Juan Cabré Entonces el museo de Calaceite Está hecho Gracias a la donación Desinteresada De la familia Cabré Y también hay otra Donación De la excavación De Azaila Que les he dicho antes Que está en el museo De Zaragoza Porque Beltrán Estaba haciendo el estudio Y le pidió los papeles Se los dio generosamente Como me dio a mí Los de la Osera Cuando La ignorancia La osadía De la ignorancia Le dije Uy esto lo hago yo enseguida Y me dio las cosas Para hacerme Lo que es mi tesis doctoral Entonces Además de eso Todo lo que es La colección De Fotografías De Juan Cabré Forman ahora parte Del archivo fotográfico Del Instituto De Patrimonio Histórico Entonces Quería resaltar Esta última imagen Os dejo esta Y me gustaría decir Que Encarna Es una de las mujeres Que forman parte De la historia del país Por haber sido pionera Desgraciadamente Para esta generación De mujeres Las circunstancias De su tiempo Y la multitud De dificultades Que tuvieron que afrontar Truncaron de golpe Las aspiraciones profesionales Pero no cabe duda Que no hayan dado el camino A todas nosotras Que siguiendo sus pasos Hemos hecho de la arqueología Nuestra vocación Nuestra profesión Encarna Perteneció a ese grupo De mujeres jóvenes Y sabias Que abrieron la universidad A otras mujeres Y que demostraron Con su dedicación y esfuerzo Que las mujeres También podíamos investigar Muchas de ellas Son desconocidas Y la mayoría Poco reconocidas Hasta el momento Pero estoy encantada De haber hecho Estas jornadas Y de compartir Con vosotros La vida de Encarna Poder hablar aquí De ella Y estaré contenta Si con esta disertación Ha servido Como un pequeño homenaje A ella misma Y a todas sus compañeras Que igual que Encarna No merecen estar en el olvido Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.